Bueno, Aperto es una super app para ciudades chicas e intermedias de Latinoamérica. Lo que buscamos es un concepto de app integradora, donde estas ciudades que nunca tuvieron ningún producto digital puedan tener múltiples servicios dentro de una sola aplicación. Lo que vemos es que en este tipo de ciudades, hoy la penetración de Internet y de dispositivos móviles es muy fuerte, pero no así de productos digitales que resuelvan las necesidades de sus propias comunidades. Entonces vemos una oportunidad de mercado inexplorada que nos parece genial atacar. Nuestro origen es Venado Tuerto, es una ciudad medianamente chica del interior de Argentina, de Santa Fe. Y sí, un poco lo que hicimos fue desde ahí empezar a desarrollar este proyecto porque entendimos la necesidad en primera mano, lo vivíamos día a día. Y también empezamos con un proyecto de una empresa de software desde Venado Tuerto, donde nos fuimos haciendo muy profesionales en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles desde el interior. Entonces desde allí decidimos lanzar este producto para ese segmento de mercado que consideramos súper inexplorado. Nosotros tenemos hoy cubiertas un montón de verticales dentro de la aplicación y obviamente queremos seguir agregando servicios y solucionando la vida de estas personas. Tenemos soluciones en las verticales de pagos digitales, en servicios para conectarte con los comercios y recibir beneficios, descuentos. Tenemos un chat donde puedes chatear tanto con comercios como con usuarios. Farmacias de turno, que también es un servicio que brindamos a este tipo de comunidades, que es un servicio bien específico de este tipo de comunidades y por ahí no comparte las problemáticas ciudades grandes. Y vamos a avanzar en distintas verticales que tienen que ver con, por ejemplo, compras o acceso a compras grupales o compras sociales, que son tendencias que venimos viendo que están funcionando muy bien en otros mercados emergentes, sobre todo en Asia. Estamos en 14 ciudades acá en Argentina. Abrimos una nueva ciudad en México hace algunos meses. Tenemos ya presencia allí, nos abrimos a un nuevo país. La idea obviamente es un proyecto que está encarado para atacar toda Latinoamérica, que comparte toda esta problemática. Ciudades que no son de las grandes, por así decirlo, en el resto de los países. Hay muchísimas ciudades, hay más de 2.000 en toda Latinoamérica. Y bueno, un poco los pasos que decidimos tomar es a Argentina, movernos a México y de ahí seguir haciendo crecer la plataforma. Tuvimos la suerte de quedar seleccionados en un programa de aceleración fintech del fondo de inversión NXTP Labs. Y participamos en el 2019, en ese, 2018, perdón, en ese programa. Tuvimos la suerte de ganar ese programa y bueno, y ser acelerados por ellos y luego invertidos también por ellos, lo cual fue muy bueno para el crecimiento de Aperto. Y recientemente, a fines del año pasado, también participamos en un programa de aceleración en México que quedamos elegidos, The Startup Bootcamp, que bueno, estamos justamente en este momento participando. Hay uno de nuestros socios viviendo allí. Y bueno, y sin duda nos va a ayudar muchísimo a llegar a México y a desarrollar nuestro negocio allí. Estamos en, como te decía, en 14 ciudades. Hay ciudades muy penetradas, en las que más penetradas tenemos con nuestra aplicación. Ya cerca del 11% de la población usa frecuentemente Aperto para su día a día. Tenemos muchísimas transacciones hechas en la plataforma. Tenemos más de 60.000 transacciones hechas mediante Aperto. Entonces, realmente tenemos un, digamos, en las ciudades en las que estamos funcionando, Aperto es muy conocido y es muy fuerte dentro de las comunidades. Tenemos unos indicadores de retención, lo que muestra lo conectados que están los usuarios con la plataforma, súper altos, que es algo súper atractivo, digamos, súper interesante de nuestro proyecto. Que la gente realmente que usa Aperto lo sigue usando después. No es que hace un uso y después se va a otra aplicación o hace otra cosa o deja de usarlo. Eso es algo bien propio de que estamos ahí en esas comunidades donde no hay nada. Y Aperto les da algo, una herramienta que los potencia en su día a día y lo siguen usando. Lo que viene a continuación es poder atacar un montón de verticales más, pero sobre todo nos interesa mucho lo que tiene que ver con e-commerce en estas ciudades y poder motivar las compras a través de la aplicación.